¡Enrique! 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 Permítanme presentarles, reciban a como se maneja el reverendo, ¡Ronaque! 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 Una vaca de tu cuerpo me espereja No sé dónde me arreglar Amando buscando grandeza Que solo esta trincheza No es tu lugar Me marcho y no pienso en la uva Tampoco me apena lo que dejo atrás Solo sé qué es lo que me queda Pero solo si yo no puedo quedar Me siento en casa en la América Y yo te voy a quisieras morir Quasi no me ocurre con la briga Y yo te voy a quisieras morir Me llamo a querer y marquero Como quien quiera que yo Y yo te voy a quisieras morir Aunque la quiera de verdad Pero mi corazón me aconseja Que no es nacionalismo Y yo te voy a quisieras morir 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 Y yo te voy a quisieras morir